Hoy, Blanquita, Ángela y Nano, o sea, vino Ángela a despedirnos y Blanquita pues también, pero todavía no nos vamos, todavía estamos preparando para irnos a cenar. Casi, ya casi. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Estamos un par de horas ya. Estamos un par de horas, entonces vean este video porque vamos a aventarnos el traslado. Todavía nos falta, nada más quería ver que mostrarles que está la Ángela aquí. Ay, nada más que está lleno de pelo. Porque tiene el Joy. ¿Vas a sentir ustedes lo que yo siento cuando me voy? Ay, Dios mío. No, pero ya, primero Dios, si todo sale bien ya mañana a esta hora estamos en la casa. Sí, primero. Vamos a estar los camiones en la Fokusas. Tienes que no se cae el avión. Sí, si el avión se cae. Miren, yo algo sí tengo, creo que me puedo morir tal vez de un accidente que no hay un avión. Pero no hay un avión. Yo tengo, a los aviones yo les tengo una gran, no sé, confianza, cabal. Porque cuando vengo para Vallarta, no sé, siempre el avión agarra tormenta. Y miren, y que le hace el avión, y se levanta, se baja, y yo, que chido, que bonito se siente. Y la gente, a mí me encanta. Y que los rayos pasen así a la par del avión. Ay, pues a nosotros no crees que nos gusta mucho, ¿verdad Blanquita? Es que le gustan las emociones fuertes al darnos. No, yo, no tengo. Entonces, las posibilidades de tener un accidente en avión son casi nulas, mejor, hay más posibilidades de un accidente de carro. Sí, mil veces. Bueno. Porque, bueno, a mí quien me ha llenado la cabeza de confianza es el gordomelo. ¿Por qué? Porque él antes él trabajó en eso. Y él me explicaba cómo es que funciona el avión, cómo lleva el montón de hierro, y cómo es que si los dos motores se le arruinen al avión, él todavía sigue en el aire y dice que solo con el pesor, esa nivela. La mía. Ajá, y si, o sea, él es el que me ha llenado la cabeza de que, porque como él trabajó de eso, y por eso me dice, de que no tenga miedo y que ahí va más, más seguro. El gordomelo dice eso. Los accidentes que hay, me dice, son por los capitanes que no tienen mucha experiencia, me dice. Entonces le vamos a pedir a Dios que nos toque un capitán viejo, con experiencia, nos va a tocar un capitán nuevo, sin experiencia. Pero sí, vagamente yo leí, vagamente leí que sí hay más posibilidades que te accidentes en un carro, que te accidentes en un avión. Claro. Pero bueno, buenos ánimos, mano, y me agrada, me agrada esa voz. Buenos ánimos, buenos ánimos. Exactitud. Vamos a un saludo, vamos a conocer todo. Vamos a un nuevo salvador. Exacto. Es un nuevo salvador. Y chulada de país. Aquí a su hija, mire, porque no quiere ir. No la llevamos, está bien. Ay, estoy trabajando todavía. Ya mero. Ya mero, vas a ver que la vamos a llevar, a lo mejor la vamos a llevar en febrero. Y ya está como Mario, de que trabajadores. Bien chambeadores, hicieron a esa gente, y son bien trabajadores. Sí. Bien trabajadores. También Ángeles, y son bien trabajadores, pero vamos a tener que abrir ahí un espacio, para ir a Salvador, que ves, unos días ya te regreses. Unos días, estamos hablando, unos quince días. Quince, ocho, diez días. Eh, espérate, ocho, diez días. Doce días. Ya que tenga vacaciones. Pues bueno, ya es promesa. ¿Te vas a llevar a Joy? No, a Joy no. O a Laure. Tampoco. Ella es la señora de los perros. Sí. Tengo perros, tengo gatos. Y también tiene gatos en su casa. Un día vamos a ir a su casa para grabar a los perros y a los gatos. Pues nada, nos vamos a ir con este video, todavía nos falta mucho el recorrido, pero empezamos con esto. Eh, quise grabar a Angelito porque viene a despedirse de nosotros. Piensa que se va a caer el avión, yo pienso. No. No pienso, pero pues ya no los voy a ver en un buen tiempo, porque se van por casi un mes. Pero lo bueno es que quedas con tu mamá y quedas con Mario. Pues sí, pues, pero pues de todos modos siempre queda la nostalgia de que pues sí vamos. Bueno. Bueno, pues seguimos con este video. Ahorita vamos a ir a los tacos. Sí, quiero echarme unos dos antes de despedirme. Muy bien. Sí, porque de aquí que venga, no sé, me entiendo. No sé si me van a dar permiso. Bueno. Bueno. Vamos a continuar con este video, Blanquita. Sí, muy bien. Dale, pues. Pues ya se está llegando la hora, Blanquita. Mario y Paul ya se está llegando la hora. ¿Cómo falta? Está aún falta, pero ya mero se está llegando. Poquito. ¿Qué, ya se has cambiado? Ya me estoy cambiando. ¿Ya se has cambiado? Bueno, es que tengo que ir, no debo de ir tan apretado, pues. No vas apretado. Me quiero ir así, con tenis. Y esto, sí, casual. ¿Vas casual? Vas bien. Aunque te faltan los tenis. O así te vas a ir a race en el aeropuerto. Ya se lleva a su casa. Ya se lleva a su cría. A Joey. A Joey, a la hora. Por si no conocían a Joey, es el perrito de Ángela. Bueno, a los dos. Los dos son míos. Ella vive aquí, que no sabe si es el perrito de Ángela. La ahorita. Por bueno, hija. Se los vayan. Nos vemos, les tenemos días. No, vamos a cuidar. Sí, bueno. Mira, te están despidiendo ellos. Nosotros vamos a ir muy cuidados. El piloto y el chofer del avión. No sé si no, no te garantizo nada. Bueno, pues se cuidan allá. Sí, primeramente yo sé que estamos. Pero esperamos de regreso. Dijera a Nano, no te pierdas los videos. Ahí siguen los videos, dice. Le dice Nano a Mario. Mario, ahí siguen los videos, ¿eh? Y dejas correr los comerciales. Sí, sí, cuando los dos se leen los comerciales. Ah, bueno. Se cuidan muchos. Y se portan bien. Eso sí no te lo podemos asegurar mucho. Vamos de solteros. Sobre todo tú. Tú ya estás casado. Que cuando vayas de soltero, según tú. Nos vamos de solteros. No vas solteros. Va a ser mi mamá. Pero casado sí es soltero. Ay, Angelita. Así que se portan bien. No. Yo sí. Se cuidan mucho. Yo sí, pero Paú no sé. Yo también. Paú no está casado. Yo voy amarrado ahorita. Paú no está casado. Ni está. Yo sí voy amarrado. Ay, amarrado. No, de aquí. Yo no lo acabo de decir. Ah, andale. ¿Por qué no estás amarrado de aquí? De la Uri. Ay, las portas declaraciones de tu muchacho ya estás oyendo? Ya sé. Dice que ella va amarrado de aquí. Sí. Ella va amarrado de aquí. Yo voy a ser amarrado. Por Mario, o Paúl, o por Auri. Por toda la familia. Por la Uri. No voy a Uri. Por la Uri. No, por la Uri no. No, pero sí. Nos vamos a cortar bien. Sí. Ya también. Se quedan mucho. Nada así. También vamos a cortar bien. Se está sacando la hora de irnos a la aeropuerta. Faltan tres horas. No, me quedan. Vamos a ir a las tres, tres y media. A las cuatro. Casi a las cuatro. Se lo empieza a las seis. Voy a esperar un ratito para descansar. Sí. Nada, pues, que te vaya bien también. A ti me tengo cuidado con ellos. Pues ya más podo llegas. ¿Verdad? Nada, pues, aquí nos vemos.